Mi nombre es Aníbal Abreu, en principio muchas gracias por la oportunidad de expresar toda esta alegría de lo que está pasando con respecto a la tecnología de irradiación en América Latina. Yo puedo hablar en calidad en este momento como integrante de Alati, que es un proyecto de operadores de la tecnología de irradiación en América Latina, con el objetivo de poder desarrollar la aplicación en cada uno de los países. Es un esfuerzo muy grande en el cual Argentina ha tenido mucho que ver, porque no solamente tuvo la idea, sino que tiene la actividad de punta de poder inaugurar, como en el día de hoy, facilidades gamma para poder aplicar esta tecnología que es multipropósito. En mi país, que es Uruguay, tenemos también un proyecto que fue diseñado en dos etapas, una etapa piloto y una etapa industrial. La etapa piloto consistió en tener un irradiador para poder hacer pruebas, en poder conocer el mercado, poder disponer del marco jurídico necesario para la aplicación de la tecnología, hoy en día integra el reglamento bromatológico nacional, y poder conocer la tecnología. Y estamos ingresando en la etapa industrial, que es un resorte del sector privado, con un acelerador de electrones y rayos X, en una amplia aplicación multipropósito de varios rubros, alimentos, materiales, diferentes envases, industria química, farmacéutica, que creo que es importante, pero lo más importante para poder introducir definitivamente la tecnología de irradiación, es este tipo de actividades, saber qué está haciendo cada uno en un marco adecuado, como es la Asociación Latinoamericana de Irradiación. Así que muchas gracias y los esperamos por Uruguay cuando quieran. Gracias.